33 días de consagración a María Tercera parte, días 20 al 26 Adquirir el conocimiento de la Santísima Virgen María Día 21 La humildad fue la joya más hermosa de María He aquí la esclava del Señor Hagas en mí según tu palabra Con este acto de entrega, María ha presentado toda su vida a Dios Como una hoja en blanco Para que Dios escriba sobre ella lo que quiera y como quiera Sin trabas ni condiciones, así, al pie de la letra Acogió a Dios en su corazón y en su vida entera Se entregó del modo más absoluto a la realización de la voluntad divina y de los planes salvíficos de Dios María ya no tenía desde ese momento voluntad propia Era posesión exclusiva de Dios Creyó en Dios y a Dios porque para él no hay nada imposible Por eso, San Bernardo afirma que por su fe María concibió primero a Cristo en su corazón y luego en su vientre Ese fue el fiat, el latín, hágase de María María hizo de su libertad la voluntad de Dios ¿Qué gran ejemplo nos enseña nuestra bella madre? Hacerse toda de Dios Nuestra consagración también debe convertirse en una verdadera donación San Luis María Grignón de Montfort explica que esta consagración consiste en darse por entero a la Santísima Virgen Para ser enteramente de Jesucristo por ella En darse por entero en calidad de esclavo a María Y a Jesús por ella Así como nos consagramos a la madre, así estaremos implícitamente consagrados al hijo ¿Qué gran dicha y gozo debe experimentar nuestros corazones? Ser todos suyos Haz en este día un ejercicio de fe Piensa de que te falta o liberarte y que te estorba o incomoda para ser completamente de María Tal vez situaciones de pecado, rencores o sentimientos, culpas o faltas de perdón Es necesario entregar todo y ser sencillamente esclavos de María y en ella, de Jesús Creer es fiarme de Dios y confiar en Él Como María Esa es la verdadera fe Así es también la nuestra Propósito del día En primer lugar, Rey medita el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículos 26 al 38 En segundo lugar, en oración, le diría a la Virgen María a menudo, muy a menudo, Madre, soy tuyo Y en tercer lugar, meditar este texto Consagrarse a María significa ponernos en sus manos a su servicio y disposición Y ella nos guiará hacia Jesús Consagrarnos a ella significa dejarse llevar sin condiciones Sabiendo que ella conoce mejor el camino y que podemos dormir tranquilos en sus brazos de madre Consagrarse a María significa vivir permanentemente en su inmaculado corazón Dentro del corazón divino de Jesús Es dejar que ella actúe por medio de nosotros Es como prestarle nuestra lengua para que hable por nosotros Y nuestro corazón para que ame a los demás por nuestro medio En una palabra Es vivir en unión total con María Para que podamos llegar a decir Ya no vivo yo Es Cristo quien vive en mí Por medio de María Por eso Un consagrado a María debe confiar plenamente en ella Y dejarse llevar por ella Sin condiciones Y que Dios te bendiga A ti caminante En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén